Pabuye, eh, patuche, eh, no Pari, así Pabuye, pabuye Despacio, chico Control Pari, así En el mejor momento que esté controlado callado, lo activa Ok Viste, retiene rapidísimo Dice, ah, sí, ah, perfecto, ya me va a enfrentar, entonces me estabilizo Me quedo quieto Me voy a nadar a morder, desconectalo, yo voy a correr Eso va Bravo Eso va, bravo Bien, barrio Llévalo Arribio, pie Ve hasta donde quedó la mordida Acá la tranquila Amén Amén Amén